El apéndice es una bolsa de tejido en forma de dedo ubicada en el cuadrante derecho inferior del abdomen y se ramifica desde el primer tramo del intestino grueso, aunque no cumple un papel vital en la eliminación de los desechos digestivos. Las bacterias presentes en el tracto intestinal pueden afectar el apéndice. Cuando se infecta, éste se inflama, lo que ocasiona los dolores intensos abdominales propios de la apendicitis. Estos pueden incluir palpitaciones cerca del área del ombligo que se irradia al cuadrante derecho inferior del abdomen. El dolor generalmente está acompañado de náuseas, vómitos, fiebre baja, estreñimiento o diarrea. La apendicitis es una de las causas más comunes de cirugía abdominal de urgencia en los niños. Es más frecuente en hombres que en mujeres y la incidencia de esta afectación aumenta en los últimos años de la adolescencia y a principios de la segunda década de vida. El apéndice inflamado generalmente se extirpa en una intervención quirúrgica de emergencia denominada apendicitomía. Si el tratamiento se demora, el apéndice puede estallar y ocasionar una infección grave.